Esta actividad del día de hoy tiene tres elementos muy importantes. Trabajamos temas de bienestar, trabajamos en nuestra línea del producto de política pública, construcción de albientes laborales, diversos, amorosos y seguros y creo que tuvimos un gran mensaje pedagógico dentro de una gran actividad lúdica donde todos nos divertimos muchísimo y hicimos un gran trabajo en fraternidad. La importancia de todos estos espacios y de estos escenarios, lo que nos invita es a ese reconocimiento de la diversidad y en la diferencia étnica en nuestras raíces, en nuestras culturas y en nuestro origen, permitan que podamos hacer las transformaciones para cerrar brechas en la discriminación y permitirnos construir una agenda de inclusión respetuosa, de valores, de la historia de nuestro país y que eso le permita a Bogotá fortalecer todas las líneas de trabajo en el reconocimiento de nuestra diversidad étnica y cultural. Pero sobre todo, ser garantes no solo de derechos, sino también del respeto mutuo que nos debemos como seres humanos invitados a hacer la construcción de la Bogotá que estamos construyendo y que sea desde la diversidad de nuestras culturas y de nuestras raíces. Todas las áreas que se pusieron a trabajar fueron súper creativas y pusieron de verdad toda esa capacidad de innovación y de creación a disposición de esta actividad y de este viernes que fue maravilloso. Muy satisfecha, creo que estuvimos muy contentos, estuvo muy rico, comimos un montón y nos divertimos. No solo en Bogotá, sino en todo el país que dice que somos parte de la ciudad y que podemos construir la ciudad para que nuestra identidad cultural hace que la ciudad sea más rica. Y en Bogotá tenemos inclusión para más gente de palengue, más gente de tu paraje. En Bogotá todos y todos contamos. Bogotá cambia la cunca.